Gracias, gracias. Muchas gracias a todo este público encantador. Hoy ha venido una ex Miss Venezuela hace 10 años, ¿no? Sí, hace tiempo. ¿Qué año fuiste Miss Venezuela, Eva? Hace 10 años que también por casualidad entré al concurso. Mi manager en ese momento, Mariela Centeno, me consiguió en un centro comercial. ¿Era el 2001 exactamente? En el 2000. 2000. Sí. Y ella se ocupó de meterme en el concurso, también como se ocupó de traerme aquí al programa que ya está trabajando en Venezuela. Gracias. Entonces ahí, amiga, ahí es cuando ganaste. Sí, una niña, 18 años. Qué bella, hermosísima. ¿Y ahí todavía no habías conocido a tu esposo actual, a John Fabio? No, mi esposo lo conocí hace 5 años. Ah, ok. En la radio, él es radiodifusor. Sí, lo cuentas aquí en la radio Planeta. En Planeta, sí. ¿Y tú eras locutora de esa radio? No, fíjate que ahorita es que estoy más o menos haciendo unas cositas ahí. No funcionó eso de empatarme con él. Mejor, mejor. Es difícil, es difícil. Claro. No, sí, además tener a tu marido como jefe tampoco es lo recomendable. Lo recomendable es que tú seas la jefa de tu marido. ¿Sabes qué? En cierto modo lo soy. Normalmente las mujeres... No quiero decirlo mucho, me está viendo mi cuñada ahorita, así que no puedo. No, no lo tienes que decir. Yo soy hombre y yo sé que es así. Las mujeres siempre son las jefas, claro. Es verdad, es verdad. Y uno es un empleado... O los hacemos creer que son los jefes. No, no, a mí no me hacen creer que soy el jefe. A mí me hacen creer que soy el empleado o el esclavo. Pues una mujer muy sabia. Mira, qué linda. Ahí es cuando ganaste el... ¿Y en el Miss Universo en qué puesto quedaste? De tercera finalista. Ah, pero entonces... Es una forma bonita de decir de cuarta. Tercera finalista pareciera que fuera de tercera, ¿no? Siempre digo tercera finalista. Bueno, y... A ver, volviendo al tema de tu enfermedad, ¿no te molesta tocarlo? No, para nada. De hecho, me he dado la responsabilidad y la obligación de hablar de esto todo lo que pueda, porque la ignorancia que hay en torno al cáncer de mama es bárbara. Y el tabú es insulto. Yo, bueno, incluyeme, incluyeme entre esos ignorantes y por eso te pregunto desde mi oceánica ignorancia. Tú dices que en octubre del año pasado ya le ganaste al cáncer y ya te curaste. Sí. Ahora bien, tratándose de una enfermedad como el cáncer, ¿uno puede decir ya estoy curado y no va a volver más? No, de ninguna manera. ¿O siempre está esa sombra amenazante? De ninguna manera. De hecho, tengo que ir cada tres meses a hacer un chequeo. Y es cada tres meses uno respira hondo, ¿no? Los nervios están ahí siempre. ¿Y eso es de por vida? No. Tres meses, los primeros dos años creo, luego cada seis meses y luego un año. Ok. Cada año. Y cada vez que vas... He hablado con muchísimas sobrevivientes que todos dicen lo mismo, ¿no? Cada año van para su médico con un susto por dentro, no saben qué puede pasar. Ok. Y otra pregunta desde mi ignorancia. ¿Tuvieron, además de la quimioterapia, la radioterapia, tuvieron que hacerte operaciones? Claro, me hicieron una mastectomía doble radical. ¿Qué es una amputación? Una amputación total y absoluta de ambas mamas y me sacaron muchos 25 ganglios de la axila izquierda. Luego me hacen una reconstrucción ahí mismo para que la amputación no sea tan fuerte para la autoestima de la mujer. Porque eso pega muchísimo. Pega muchísimo, nada más. Y pega incluso a pesar de que te hayan hecho la reconstrucción. Porque hay muchas cicatrices y no se ve bien. Pero por lo menos con ropa, uno mete el palo ahí un poquito. No, y además que yo estoy convencido de que Joan Fabio debe sentirse el hombre más afortunado del mundo. Y cuando uno ama, cuando uno se enamora de una mujer, uno se enamora de su cuerpo, pero sobre todo de su espíritu, de su mente, de su mirada, ¿no? Me gustaría pensar. De la luz que ella irradia. Y si esa mujer tiene luego cicatrices, en esas cicatrices hay belleza también, ¿no? Hoy me dijeron que son sexys las cicatrices. Por supuesto, claro. Son heridas de guerra, son tatuajes de amor, son señas de tropiezos que tú y él han compartido. Sí, qué bonito. De manera que yo creo que tus pechos hoy deben ser más lindos que antes. Sí, gracias. Gracias. No es fácil para una mujer, pero al mismo tiempo no ha sido fácil esta batalla, no te voy a mentir, no puedo estar aquí sonriendo y actuando como si no hubiera pasado nada, porque es muy difícil. Pero a la vez cuando uno supera algo así y lo superas con tantos proyectos y con tantas ganas de comerte el mundo, realmente lo que puedes hacer es dar las gracias por esta experiencia. Sí, me imagino. Y a veces es difícil verse en el espejo y es difícil saber que más nunca volverás a ser la persona que fuiste antes, pero nunca es así. A uno le salen canas y no es la misma persona que eras antes, a uno le cambia la vida siempre. Pero te ha crecido el pelo y te ha crecido estupendamente. Sí, 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 el pelo siempre sale. En todas partes, además. Es terrible. Es implacable. Es verdad, es verdad. Y desde luego presumo que porque era una niña, era una bebé, Miranda no entendía nada de lo que estaba pensando. No, no, y esa es otra fortuna, porque nada más ya no sabe, no sufre, por eso no lo sabía. Pero su presencia debe de haberte servido de inspiración, ¿no? Sí, tanto de inspiración como de mucho dolor, porque no pude ocuparme de ella al principio, por el dolor y por el cansancio y por la poca paciencia que uno puede tener. Esa es Miranda. ¿Qué edad tenía ahí, Miranda? Tres meses. Pero ahora ahí... Yo ahí tenía cáncer y no lo sabía. Claro, claro. Y no apareciera, ¿no? Porque el cáncer es tan sigiloso, uno no sabe nada. Y ¿cuánto tiempo lo habías tenido latente y creciendo? Durante el embarazo. Durante el embarazo lo tuve. Qué locura. Casi todo el embarazo. Pero claro, en el embarazo tú cuentas en el libro que comías mucho y que engordaste mucho y por lo tanto no te dabas cuenta. No, no sabía lo que estaba pasando y la verdad es que no quería enfrentarlo, lo más seguro. También me dijeron que durante el embarazo podía yo pasar por una quimioterapia. Y dentro de todo yo creo que fue mejor como pasó. No, mejor así. No, pero no sé, mucha gente que pueda estar viéndonos puede estar pasando por eso ahorita y puede ser la mejor manera. Ok. Pero para mí yo creo que el embarazo fue tan estresante que junto... Fue terrible. Sí, para mí fue muy difícil. ¿Y por eso es que no quieres tener otro hijo? No, no me dan permiso ahorita. Ah, ok. No, 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 no puedo como por dos años. Así que los doctores no me permiten tener hijos por dos años. A mí los psiquiatras no me dan permiso. No le conviene a la humanidad que tú tengas más bichos. Pero tienes otros hijos bellísimos que son todos tus libros. Ah, mis libros, sí. Me presta una maravilla de todos, cada uno de ellos. Pero los psiquiatras me han prohibido tener más hijos. Y esa prohibición de los doctores, ¿cuánto tiempo estará vigente en tu caso? Me dijeron que dos años. Ah, bueno, bueno. Sí, además también creo que es el tiempo prudencial para yo volverme a agarrar otra vez vuelo. Porque uno después de tener hijos como que te pierdes un poco y luego del cáncer de Paul Maynard. Y en dos años vas a tener 30. Ey, comienza la vida a los 30. Tengo un pánico de los 30. Tú no te imaginas. Voy a dejar de tener 20. Y eso se va para siempre. Eso es horrible. Todo el mundo me hace. No pasa nada. Si yo ya tengo como casi voy a cumplir 40. ¿Cuántos tienes tú? Yo. Mi esposo me lleva 20 años. Yo tengo, voy a cumplir en dos semanas 46 años. Es un niño. En edad de hombre eso no es nada. En edad de mujer eso es otro tema. No, ok. En edad de mujer ¿cuántos años tengo? No sé. Pero mujeres con 46 años son diferentes a los hombres de 46. Eso seguro. O sea, tú te pones mucho más interesante con los años. Bueno, la mayoría de los hombres. Gracias, gracias. De nada. Eva, te quiero, te admiro. No, gracias. Ha sido un honor tenerte en el programa. Y tu hija Miranda tiene mucha suerte de tener una madre como tú. Gracias. Gracias por invitarme. Dame un abrazo, por favor. Gracias a ti. Larga vida, bendiciones y felicidades. Y no dejen de leer este libro que Eva ha escrito fuera de foco. Regresamos después de la pausa. Ya, voy a ver. Gracias. Gracias. Gracias.